Para este año la Junta Local de Conciliación y Arbitraje rebasará el número de demandas laborales ya que se estima que serán poco más de 5.000 las que se reciban al concluir este 2014. Así lo manifestó el presidente de la Junta, Víctor Manuel Parra, al señalar que a la fecha tienen registradas 4.700 demandas y el año pasado cerraron con 4.300 aproximadamente. Señaló que sí existe un incremento y la principal causa es por despido injustificado. En el marco del Encuentro Estatal de Mujeres Jóvenes, Yuriko Reséndiz, dirigente de Acción Juvenil del PAN en San Luis Potosí, informa que se prepara a cinco mujeres de Acción Juvenil para participar en los procesos que se realizarán en 2015 y admitió que en todos los casos las mujeres del sector juvenil ocuparán cargos como suplentes. La dirigente panista aceptó que en este partido hace falta trabajo de parte del sector femenil para que las mujeres jóvenes ocupen cargos de elección popular que proporcionalmente les corresponden por sexo en un 50%. San Luis Potosí es uno de los estados que requiere urgentemente de un sistema anticorrupción, coincidieron los diputados federales del PAN, Enrique Alejandro Flores Flores y Javier Azuara Zúñiga, ambos legisladores que impulsan la iniciativa para la creación de este sistema recién presentada en la Cámara de Diputados por el PAN, señalaron que según datos del Inegi, en San Luis Potosí ocurren un promedio de 24.000 incidencias por cada 100.000 habitantes. Ahí está toda la información que surge a partir de este momento y sus detalles, las encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, buenas tardes.